Hembra 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 Si sogo kodo hasia, na hupar sitta Sarele go nay hola kodo, na hupa ima Paso pa moto amu, hubo ay toho ito Tu par di piogu, lao paso na roha Polo olo loho tua, ni kosonga koho bahenoku Tu par di piogu, lao paso na roha Tu par di piogu, lao paso na roha Gatikku nasata, tabai pasialimu Kota Jakarta ini Naiko jananamu Marlange hitatu anco Masalah waru pitoro Marlange hitatu anco Masalah waru pitoro Yoh 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 Muzica 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 Sarele go nay hola kodo, na hupa ima Nasa lupa, nasa lupa, muzica 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 ¡Suscríbete al canal! Marlange hitam tu hancor, masalah war ti tolo Marlange hitam tu hancor, masalah war ti tolo Ok, thank you Ok, bye